¡Aaah! ¡Aaah! ¡Báilele! Yo conozco es el guitarrero, camarada de corazón Yo conozco es el guitarrero, camarada de corazón Báinalo, pinta, baila Báina, velo en pesad Y este me pasa a razón Y esta que le tocan Que sigue, sigue, sigue Que canto, la llave, lo quiero Que pinta, sí, que sigue Que canto, la llave, lo quiero Que canto Que canto Que canto ¡Viva!